Hoy te quiero invitar nuevamente al servidor de guatones, en un video anterior estuvimos revisando su modalidad de survival custom, hoy vamos a ver el survival 2.0 junto con todo lo que contiene, todo lo que pueden hacer, así que quédense hasta el final del video, aquí en pantalla tienen toda la información para que se unan, también está en la descripción, vayan apoyando este video con su like y ahora si comenzamos. Una vez que ingresen van a aparecer en este spawn, pueden reclamar su kit inicial por aquí, esto es lo que incluye una armadura, herramientas, comida y también un lingote de nederita, también tienen algunos kits de paga que se adquieren en la tienda del servidor, el link está en la descripción, pueden reclamar algunas recompensas por aquí totalmente gratis, van a tener una diaria que incluye monedas y llaves para las cajas, también tienen una semanal y algunas para los rangos de paga, las llaves que obtengan las pueden intercambiar directamente en esta zona de cajas, pueden checar todos los premios que pueden obtener dependiendo su suerte, otra forma de obtener llaves sería botando el servidor, con el comando que está en pantalla, estos son los premios que pueden obtener, incluso algún spawner, con el dinero de las recompensas pueden adquirir un bloque de protección de diferentes tamaños, hay desde 10x10 hasta 150x150, ya con ella pueden ir directamente al survival lanzándose en este portal, vean que nos van a mandar a un lugar aleatorio, aquí sería cosa de ir explorando, ir buscando una zona para su base, también pueden colocar su bloque de protección, de esta forma nadie va a poder abrir sus cofres o romper bloques dentro de ella, pueden establecer un home con el comando en pantalla y volver de forma fácil, esta modalidad está enfocada principalmente en el pvp, como pueden ver alrededor del spawn hay 3 puertas, cada una nos lleva a diferentes zonas, por ejemplo la zona mixta, donde pueden pelear con otros usuarios, también pueden participar en el evento del cot, donde tienen que capturar la zona que está dentro del cuadrado, si lo haces por 3 minutos puedes obtener múltiples recompensas, este se activa todos los sábados a las 6 de la tarde hora argentina, así que puedes participar por ahí e ir practicando en pvp, también tienen una zona de pot y también una crystal, de vuelta con los npcs del spawn pueden seleccionar un total de 3 trabajos, pueden elegir el que más les guste, yo aquí tengo el de minero, explorador y también el de excavador, esta es una forma de conseguir monedas, también cuentan con más de 1000 misiones en diferentes categorías, por ejemplo de agricultor, te piden cosechar 50 cultivos de zanahoria, ahí mismo aparece la recompensa, la puedes activar en cualquier momento y una vez terminada vas a desbloquear algunas con mayor dificultad y esta es una forma de conseguir dinero, puedes adquirir también mochilas que te sirven para guardar tu inventario, cosas que no vayas a ocupar, también cuentan con una tienda donde puedes comprar todo tipo de ítems, por ejemplo comida, pociones, bloques de la 1.20 como el huevo de sniffer, ahí tienen el precio lo pueden ir checando, en caso de que les sobren materiales, por ejemplo drop the mobs, también lo pueden vender y sería otra forma de conseguir dinero, en la zona de subasta los usuarios venden todo tipo de ítems, pueden ir checando las ofertas, adquirir lo que quieran, por ejemplo una espada VIP, por último si les queda alguna duda, aquí tienen estos murales donde tienen información general, comandos, por ejemplo de bloques de protección, de economía, también respecto a los clanes, así que ya saben lo básico para jugar en esta modalidad, quedan invitados, mándenle este video a sus amigos y nos vemos en el siguiente, bye! ¡Gracias!